Yo de niño cuando veía el hombre araña Voy a ver la del hombre araña Voy a buscar una araña para que me pique, sí A ver, por aquí una arañita No hay una araña, ¿dónde estás arañita? Oye Luis, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy buscando una araña para que me pique Esa como el hombre araña Ahí hay una Aquí está, aquí está, pícame Pícame arañita, pícame ¿Ya? Ahora, introduce tu veneno, a ver Introduce tu poder